Dicen que no dormía Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando ¡Cocorro! 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 Paloma, que van a saber, de amores. Que una paloma triste, muy de mañana, le va a cantar, a su casita sola, con sus fuertitas, de par en par. Que una paloma, curan que esa paloma, no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera, a que regrese la desdichada. Cucurrucocó, paloma. Cucurrucocó, no llores. Las piedras que más, balomas, que van a saber. Cucurrucocó, paloma. Las piedras que más, balomas, que van a saber. ¡Gracias! ¡Gracias!